Muy buenos días. Mucha gente se fija, sobre todo en el gobierno, en el crecimiento de la economía dominicana, el famoso aumento en el PIB a través del tiempo, y cómo somos de los países de América Latina de mayor crecimiento en los últimos años. Pero pocos se paran a preguntar, ¿y cómo se reparte ese crecimiento entre la población? La distribución del ingreso, lo que los economistas llaman la curva de Gini. Y lamentablemente, esa distribución no ha mejorado mucho en los últimos años. Éramos, es cierto, en el pasado una economía esencialmente agrícola, el grueso de la población estaba en el campo, vivíamos del azúcar, el café, el cacao y el tabaco. Y hoy en día, la mayoría de nuestra población vive en ciudades, como un 60%, y ya no vivimos de la agricultura, sino del turismo, de las zonas francas, de las remesas. Que, por cierto, si usted calcula cuánto de los ingresos de turismo se van del país para pagarle a los dueños de los hoteles y los pasajes de avión, y calcula el impacto neto, llegará a la conclusión rápidamente que la remesa es la principal fuente de ingresos netos del país. Pues somos una economía de servicio, turismo, zonas francas, remesas, y un nuevo renglón de los últimos años, la minería, sobre todo la explotación del oro. Bueno, ¿y cómo se mejora la distribución del ingreso en un país? Esencialmente, a través del sistema tributario. Si los impuestos representan una política progresiva, donde se graba más a los ricos y no a los pobres, pues eso mejora la distancia entre ricos y pobres. El impuesto básico es el impuesto a la herencia, que las grandes fortunas no pasen de padre a hijo y a nietos, pues el fisco graba una gran cantidad de esa fortuna. El impuesto al patrimonio, que es el impuesto a todos los bienes netos de una persona a una sociedad. El impuesto a la propiedad, sobre todo en un área de turismo, donde los aumentos en la propiedad son fuertes y hay muchas ganancias, pues el impuesto a la propiedad es progresivo. Y el impuesto a la ganancia de capital, es decir, lo que uno se gana por comprar y vender una cosa. Y el más importante de todo es el impuesto sobre la renta, donde X por ciento de lo que uno gana, ya sea una compañía, ya sea una persona, le toca la pisa. En nuestro país, en papel, el impuesto a la renta es muy alto, pero las leyes de incentivos diluyen mucho lo que la gente paga por impuesto a la propiedad. Bajo la ley de turismo, pues las empresas que están en turismo no pagan impuestos, los que invierten propiedades en turismo durante una cantidad de años no pagan impuestos de propiedad ni ganancias de capital. En Zona Franca, las empresas de Zona Franca no pagan impuestos. La ley fronteriza hace que las empresas que están en las zonas de fronteras no paguen muchos impuestos. Y también tenemos la ley de cine, bajo la cual empresas con mucho dinero, que ganan mucho dinero, digamos, en vez de dar un millón de pesos en impuestos al Estado, si regala un millón de pesos a hacer una película, eso equivale a dejar de pagar el millón de pesos en impuestos. Es decir, una transferencia de dinero que el Estado iba a gastar en planes sociales, etc., van para hacer películas, ¿sí? Hasta se ha prestado en el pasado, por lo menos, a que se revalúe o se infle el valor de una película y a que la financia le toca un dinero, aun cuando la película haya sido un fracaso. ¿En qué se gastan los impuestos? También en un mecanismo redistributivo. No es lo mismo gastarlo en la construcción de una gran presa que en caminos vecinales. No es lo mismo en grandes inversiones de capital que en muchos empleos en las nóminas públicas. Aunque hay que admitir que en el gobierno actual, debido a la inflación importada, una proporción cada vez más importante del gasto público va en subsidios, por ejemplo, a la gasolina. Pero también el que tiene un carro de tercera mano, muy pequeño, paga el mismo precio por la gasolina que el de un Mercedes-Benz. Es decir, en vez del impuesto ser progresivo a través de un sistema de tickets que se le entregue a los pobres para que pague la gasolina, el subsidio es igual para ricos que para pobres. Y finalmente, en algunos países, la reforma agraria es un mecanismo redistributivo importante. Lo fue en nuestro país muy indirectamente. Los terrenos del CEA representaban una proporción importantísima de todos los terrenos aptos para la agricultura dominicana. Se dedicaban a caña y hoy día está repartido entre miles de gentes en todo el país y que era el gran latifundio. Y como ya somos un país esencialmente urbano, pues ya la reforma agraria no tiene la importancia que nosotros. En fin, que hay que tomar medidas para mejorar la distribución del ingreso y fijarnos en cómo está mejorando eso con el mismo ímpetu y la tensión con que vemos el crecimiento del famoso PIB. Que pasen ustedes muy buen día. Gracias.